¡Suscríbete al canal! En las semanas de hoy, teníamos nosotros que hacerlo en los bancos de los parques. Lo mismo en verano que en invierno, como esta desgraciada pareja. Para divertirnos teníamos el parlamento. La política era muy inestable. Y al ser tan inestable la política, resultaba inestable también el cocido de los funcionarios públicos. Había otra diversión, acudir a un café como este. Pero eso estaba solo al alcance de unos pocos. ¡Ah! ¡Zona de peligro! Las cuestiones personales no se iniciaban con los puños, sino con el bastón. Y todas las resolvíamos en el campo de honor. En cambio, aún no le dábamos importancia al campo de fútbol. En cuanto a las señoritas, su diversión principal era ya criticar a las amigas, hablando de ellas siempre con retinti. ¿Te has fijado, mamá? Es raro que no esté la vecinita asomada al balcón. Hace mucho frío para estar asomada. Sí, frío. Ya, ya. ¿Ya, ya qué? No, nada. R. Tintín. Pero esto era solo para divertirse. La verdadera ocupación de las señoritas de nuestra época era la busca y captura de novio. Se usaban dos procedimientos. Uno era el pasé. El otro procedimiento era el balcón. El balcón de esta honrada familia era inútil. No servía para seducir a nadie porque daba a las tapias de un convento. Y otra costumbre de la época, también muy divertida, y que ustedes están a punto de ver desaparecer, era la de las mudanzas. Con qué rapidez, con qué facilidad, con qué entusiasmo casi frenético, nos entregábamos a las mudanzas los madrileños de entonces. Y vean otra vez a este señor, ahora radiante de ilusión. Ha encontrado un piso vacío y sus balcones dan a una academia de aduanas. Florita y su hermana se pasarán la vida a la intemperie. Y deben ustedes saber que este relato comienza en el mes de enero, mes en el que una mujer tomó una decisión, la decisión de hacer algo que a todas las señoritas les estaba prohibido.